El ayuntamiento de Santo Domingo Oeste que a través del Departamento de Espacios Públicos acordó con los partidos políticos evitar la colocación de propaganda política en lugares que están prohibidos por ley evitando con esta medida la contaminación visual y medioambiental en el municipio en lugares como parques, monumentos, postes del tendido eléctrico, árboles y otros espacios En la reunión encabezada por el alcalde Manuel Jiménez participaron representantes de los partidos Fuerza del Pueblo Frente Amplio, el Revolucionario Moderno, Revolucionario Dominicano, Alianza País, el Movimiento Alianza Cristiana quienes acordaron cumplir la disposición del ayuntamiento por el bien de Santo Domingo Oeste Las entidades acordaron coordinar con la Dirección de Espacios Públicos la colocación de propaganda en las rutas de los recorridos, actos y concentración política en el plazo que establece la ley y retirarla inmediatamente culmine la actividad política Como clase política en Santo Domingo Oeste podamos constituirnos en un buen ejemplo para las demás ciudades Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video